¿Alguna vez has estado triste y al escuchar una canción te has venido de nuevo arriba? La música tiene un gran poder sobre nuestras emociones. Siempre que salgo de casa, me gusta tener los auriculares listos junto a una buena playlist de Spotify. Da igual cómo esté yendo el día, una buena canción puede levantarte la moral o inspirarte. Yo estoy casi siempre escuchando música. De hecho, ahora mismo estoy escuchando de fondo una preciosa canción de alabanza mientras estoy escribiéndote y contándote este mensaje. En mis tiempos diarios en la presencia de Dios, escuchar música tipo soaking es un recurso casi obligatorio para mí. Este tipo de música instrumental me inspira, me levanta y me ayuda a estar más centrado en el Señor. Esto es lo que experimentó también el profeta Eliseo. En cierta ocasión, pidió que viniese un músico. La Biblia dice que mientras el músico tocaba, la mano de Jehová se posó sobre Eliseo. Y comenzó a profetizar. Sí, querido amigo, escuchar canciones y melodías interpretadas por personas sensibles al espíritu es una herramienta muy buena para ayudarnos a conectar con Dios de una manera mucho más profunda. Nuestros oídos se abren al Señor cuando le alabamos de todo corazón. Querido amigo, que en este día puedas delitarte en el Señor en adoración mientras le escuchas hablando a tu vida. Eres un milagro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!